Continuamos en esta mañana con otro invitado, se trata de Raúl Rodríguez, comisario de la Reserva Activa, él es candidato al Consejo de Tulapo del Centro Democrático número 11, bienvenido, además vino con Segurín, ¿no? Claro, Sugey, muy buenos días a usted y a la teleaudiencia. Segurín es la figura representativa en esta campaña como estrategia publicitaria, preventiva, educativa y de sensibilización social dentro del programa de Vigilancia y Seguridad Comunitaria que es mi cultura ciudadana. Ya vamos a hablar de eso, ok, tranquilo. Cuéntanos primero sobre Raúl Rodríguez, comisario, lo conocimos hace mucho tiempo con la policía, trabajando en la parte comunitaria, se ha movido mucho en estos temas y también es psicólogo social, ¿no? Sí, señor. Cuéntanos de usted. A ver, Sugey, soy Raúl Rodríguez Marín, 54 años de edad, soy psicólogo social comunitario de la UNAT, miembro de la Reserva Activa Policial, casado con también una compañera, intendente jefe de la Reserva Activa de la Reserva Lucía García, mis dos hijos Raúl Andrés y Mariana. Durante 30 años pertenecí a la Policía Nacional, 24 de ellos a la Escuela de Policía Simón Bolívar en diferentes cargos, especialmente el de haber sido coordinador de la Policía Comunitaria y una serie de programas, actividades y campañas que se desarrollaron aquí en Tuluá. También se realizaron, fui autor de un libro. Ah, sí, Vivencias de un Policía Comunitario. Exacto. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, Evivencias de un Policía Comunitario. Está el servicio en Facebook, para quienes quieran verlo, virtualmente. Sí, 24 años en la Escuela de Policía Simón Bolívar y el último año como premio a mi servicio y reconocimiento y antigüedad, estuve un año como agregado, encargado, en la Embajada de Colombia en Italia, en Roma, con mi familia, donde terminé con los 30 años de servicio en la institución. Claro. ¿Cómo una persona que ha sido comisario de la Policía puede, digamos, vincularse a la política a través de todo ese conocimiento social que usted tuvo años atrás? A ver, perfectamente sabemos que el arte de servir es la política. Y durante los 30 años de servicio, 25 aquí en Tuluá, 24 aquí en Tuluá, realicé esas actividades de servicio, de acercamiento con la comunidad. Eso me llevó a que participara o ingresara a la UNAD con mi esposa también, a prepararme, a estudiar, a mejorar mis capacidades intelectuales para interactuar con la comunidad. Y mi título en ese entonces fue psicólogo social comunitario. Que al mismo tiempo, yo como docente de la Escuela de Policía Simón Bolívar, mis estudiantes en preparación, en formación, me sirvió para transmitir esas ideas. Yo era el encargado de lo que es la Cátedra de Conciencia y Cultura Ciudadana. Por eso muchas veces nos veían en Tuluá en actividades prácticas. Muy activos, eso sí. Sí, la verdad. Yo muchas noticias por acá. Sí, señora. Los medios de comunicación estuvieron muy al tanto y son muchos los amigos de otrora. Hasta hoy en día, siete años ya desde la Reserva Activa. Después de mi pensión en el 2012, al regresar de Roma, de Italia, de la Comisión Diplomática, ya pues pasé al retiro. No subo en retiro. Yo hago parte de la Reserva Activa de la Policía y como psicólogo social, pues me sirvió para llegar más a esas comunidades, para conocer más las comunidades, ese trabajo social, ese liderazgo que quería yo representar e interactuar y dar a conocer a los estudiantes para que ellos por todo el país, esparcidos por Colombia, como dice el himno de la Escuela Simón Bolívar, pusieran en práctica este proceso y fueran lo que es un policía, líder comunitario. Esa es la función principal de un policía, servir. Bueno, pero digamos que si está en el Consejo, ya no como policía, sino como concejal, o sea, ¿qué le apostaría a la parte social, a la parte de seguridad, que es como lo suyo, como su fuerte? Sí, yo me he autodenominado como el concejal, candidato ahora de la seguridad y la cultura ciudadana, porque me encanta la cultura ciudadana. Hablamos de esas propuestas, concretamente, que tenemos para la parte social y la parte de seguridad. Bueno, en cuanto a seguridad, desde el año 98, 2000, hicimos el lanzamiento de la Vigilancia y Seguridad Comunitaria en Tuluá, en el barrio Prado del Norte, lugar donde viví por 10 años. Allí iniciamos ese proceso de vigilantes, de organizarlos, de uniformarlos, de dotarlos de los medios técnicos, logísticos, el uniforme, la bicicleta, en ese entonces el viper, de capacitarlos, de orientarlos, para que prestaran un eficiente servicio en este barrio. Fue desde allí donde empezó este modelo y a través del distrito de policía, que les corresponde a ello por la operatividad, lo fueron implementando, inclusive con el mismo uniforme azul de ese entonces. Y ahora pues ya casi son pocos los que hay, a eso es lo que quiero retomarlo. Empecé el año pasado en el barrio Entre Ríos, nuevamente organizamos ese proceso, ya radios, y ya con bicicleta, la caseta y uniforme. Entonces le apunto a eso, los vigilantes son personas, o sea, son muy sensibles en el sentido en que no tienen seguridad social, bienestar, viven de lo que le quiera pagar los moradores. Hasta la Rinaldo es lo que la gente le quiera... Exacto, precisamente llegando a unos acuerdos, y que se pueda llegar, esa es la idea, de que a través de la alcaldía municipal, que retomen este proyecto, porque así va a ser y así llegamos a unos acuerdos, Dios quiera pues para el próximo alcalde, para que retome y nos apoye en esta parte, que de acuerdo a la ley 418, el fondo de seguridad, se puedan bajar si los organizamos y los asociamos, podemos bajar recursos desde el nivel central, ahora con el partido de gobierno, centro democrático, esa es la idea, que tengamos aquí concejales de nuestro partido centro democrático, pues para que con esa colaboración del diputado Julio César, que es mi líder, mi apoyo, mi respaldo aquí en el departamento, con los señores senadores, tenemos dos señores senadores, dos representantes, dos diputados, con ellos muy cercanos aquí a Tuluá, podemos lograr la elaboración de proyectos departamentales y nacionales para bajar recursos para este proyecto, esta idea, a ver, yo sueño unos vigilantes organizados, la ley del vigilante, el día del vigilante comunitario, porque es diferente al privado, pero también los vinculamos, o sea, yo quiero representar no solamente la reserva activa de la policía, sino la reserva de las Fuerzas Armadas aquí en Tuluá, ser su delegado. ¿Pero qué tanta receptividad hay de los vigilantes frente a esas propuestas? O sea, ¿ellos se sienten identificados con lo que usted les propone? A ver, tengo una base de 137, una base de datos de 137, estoy recorriendo, estoy llegando a ellos, invitándolos, vamos a organizar, les voy a hacer un bingo bailable para todos los vigilantes de Tuluá y sus familias, para presentar mi discurso a ellos, algunos ya conocen la propuesta, están muy interesados, carnetizarlos, base de datos, están muy interesados, porque al llegar al Consejo Municipal, dentro de mi función de la principal es control político, pero pues presentaré propuestas que conlleven a esta organización de hacerlos más visibles a ellos, no solamente los vigilantes, yo quiero hacer más visible la reserva activa de la policía, ser más visible y no tanto de la policía, de las fuerzas que tengan. Es que ahora que usted lo dice, es golpe Raúl, ahora que usted lo dice, la reserva activa tiene mucho que aportarle al país, a la ciudad, porque como usted, tienen una experiencia muy, muy fuerte, grande. El conocimiento y la experiencia. Yo hablaba aquel día con un grupo de compañeros en una asamblea, y es querer involucrarlos a ellos y los activos, inclusive, que sean los coordinadores de vigilancia en sus barrios, donde vivimos, en todos los barrios, porque tenemos el conocimiento y la experiencia de muchos años. Yo hablo de drones de seguridad, para que hagan parte de ese proceso alienado con las cámaras que están proyectadas desde el Ministerio de Defensa para próximamente, y están dentro de diferentes programas, para que con estos drones de seguridad, para algunos servicios de policía, puedan apoyar lo que es ahora ya la tecnología, las cámaras, especialmente en los servicios especiales de policía. Aquí hay drones comerciales, manos de policía, y tenemos en la policía gente preparada, antinarcóticos, con drones especialmente para fumigar. Pero ahora hablaríamos de drones especiales para vigilancia, que conectados con el 123 o con el CAD, podría mejorar lo que tiene que ver con la seguridad. También sueño con que estos señores vigilantes tengan la oportunidad, a través de unos convenios, con Familiar, con Parque Carlos Sarmiento, con los cinemas, con Olímpica, hayan unos convenios para que los tengan a ellos en cuenta, en cuanto a descuentos, en cuanto a... Sí, que tenemos nosotros con la reserva también. Pero como, perdón, usted como esa propuesta suena, de pronto algo como una política, digamos, más de Estado, como hay cercanía con senadores del Centro Democrático, usted ya les ha planteado pronto esa iniciativa para que la tengan allá en el Congreso. Sí, efectivamente, cuando tuvimos el foro en Cali con el señor presidente, expresidente Álvaro Uribe, nuestro líder político, y también con los señores senadores y con el diputado. Él ya llevó una amistad hace año y medio, y él, a través de la presentación de este libro, de mi proyecto, fue que decidió apoyarme y respaldarme. Y él tiene pleno conocimiento, y la idea es que esto... Lo tengo como modelo nacional, porque así lo sacaron a una revista nacional de la policía, Icazul, como exitoso. En el 2000, el año Prado del Norte, y en el 2018, Entre Ríos. La idea es darle continuidad a este proceso. Que se masifique. Exacto, y que se oficialice, se identifique, se tenga en cuenta los vigilantes. Y hasta que se vuelva una ponencia también. Lógico. Y municipalmente se puede, el día de la feria, que el vigilante con su familia y la base de datos tenga la oportunidad. No, a nivel nacional también se podría pensar, ¿no? Desde Tuluá. Lógico. Sí, la ley del vigilante, el día del vigilante, que sea una idea nacional. Interesante. A la par, pues, con la cultura ciudadana, la prevención. Bueno, este tema de la cultura ciudadana, ¿cómo hacer que la gente, todos los tuluños nos incluyamos, para que podamos volver a tener cultura ciudadana, porque cada día se va perdiendo más? ¿Cómo lo haría usted? Sí, a ver, suje, en Tuluá hay personas, o sea, tulueñísimos, digámoslo así. Yo no soy tulueño, soy cartagüeño, pero llevo 32 años, ya soy hijo. Sí, ya tulueño de la adopción. Exacto, y me encanta, y Tuluá es muy bonito, y personas muy soñadoras, personas dinámicas, activas, que quieren a su ciudad. A ver, lo de cultura ciudadana es fortalecerla, fomentando que haya una política, ¿sí?, desde el gobierno municipal para que inviertan en conciencia, en cultura ciudadana, porque ahorita es un programa, y no lo obliga a invertir. Pero, ¿cómo aterrizarlo? ¿Cómo hacer que sea realidad? Que la gente realmente se meta en el cuento de la cultura. Ah, no, lógico, presentando las propuestas, y que desde el consejo se logre, con el alcalde de turno, logren crear ley para poder que esto, aparte, deje de ser un programa para que se convierta y que inviertan en cultura ciudadana, porque algunos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero si no hay el apoyo, el refuerzo, porque eso crea una logística. Sí, claro. Y créame que, por ejemplo, este señor Segurín, que es el que me representa... Es una forma de hacer cultura ciudadana. Es cultura ciudadana, porque nosotros estamos yendo a los puentes peatronales, a los semáforos, a las cebras, a los parques, ecología, medio ambiente, a los colegios. Ahora, pues, lo hacía antes como firmes por Tuluá, que es mi grupo, el grupo que me apoya, en la salida de los colegios, a las horas de la salida, estamos haciendo prevención en drogas. Estamos también en normas preventivas de señales y respeto al tránsito, violencia intrafamiliar, el respeto por las mujeres, por los niños, por los adultos. Incluye, pues, hace parte de la inclusión. Sí, es una de las estrategias. Exacto. Estrategias que llegan a los niños, adultos, jóvenes, y todos buscan la fotico. O sea, es una estrategia de llegar a los parques, estoy recorriendo los parques, los barrios. Es una estrategia lúdica. ¿Usted carga su segurín? Preventiva. Sí, señora, en un maletíncito. Con todo. Sí, como Kini. Entonces, sí, andamos en nuestro vehículo móvil, le hemos denominado el batimóvil de segurín. Ahora, pues, haciendo, yo no soy político, pero me toca hacer política para llegar, para poder representar a mi reserva activa de Tuluá, a mis compañeros. Tengo un grupo de 28 compañeros, 10 de ellos muy cercanos a la campaña, y, pues, aquí en Tuluá hay mucho personal de la reserva activa. ¿Y qué le dicen? O sea, ¿cuenta usted también con ese eco, con ese respaldo de sus compañeros de reserva? Muchos, muchos, bastantes. La verdad que, a ver, al haber estado en la escuela durante tanto tiempo, mi señora era la coordinadora de la reserva activa. Ella duró 10 años de coordinadora, era la coordinadora, yo era el jefe del programa, de policía comunitaria, aparte, un comunitario tenía que ver con este proceso. Yo he sido muy sociable, pues, mi carrera me lo permite. El trabajo social es el arte de servir, de llegar, de interactuar con ellos cuando están organizados. Además, usted tiene el carisma, todo hay que decirlo, pero Raúl siempre ha sido una persona muy allegada a la comunidad, a los medios de comunicación, y desde ese trabajo que tuvo con la policía, pues, sin duda alguna que lo ha hecho bien. Sí, yo me enfaticé en esa parte, en la policía. Nosotros tenemos especialidades. La primera fue docente, yo, bueno, granadero inicialmente, pero llegué a la escuela, ya me volví docente, nos capacitaron, tuve la oportunidad, pues, de graduarme como psicólogo, entonces ya fui más que todo como docente y comunitario. O sea, fui más de 20 años jefe de policía comunitaria de la escuela Iván Bolívar, docente en esta cátedra también. Entonces, eso me permitió hacer con ellos y llegarle más a ellos e interactuado con ellos desde mi retiro también. Inclusive, la misma familia de los policías activos también me han manifestado, pues, su apoyo, los vigilantes comunitarios, sus familias, los barrios donde estuvimos con Pesebre Móvil, con todas las actividades que hacíamos. También los estoy visitando, estoy llegando, haciendo el caseo que se debe hacer en este caso, pero primero traté de hacerlo llegando con Segurín, con esta estrategia preventiva, educativa, porque me preocupa también lo que dentro de la cultura ciudadana está lo que es el civismo, la urbanidad, recuperar aquellos... Total. Esa cátedra de urbanidad. Definitivamente, las normas de urbanidad se han perdido hace mucho rato y eso también hace parte de la cultura ciudadana. Uno llega a un conductor, a un motociclista, a un ciudadano de a pie, le habla de cultura ciudadana, le entrega a uno el kit, y de pronto, abroches el cinturón, por favor, no hable por celular. Expliquemos esto que dice que de pronto no se alcanza a ver bien en la pantalla. Hablemos de cada uno de esos valores de cultura ciudadana, porque a veces uno habla de cultura ciudadana, pero no sabe qué es cultura ciudadana, no piensa que cultura ciudadana es solamente no pasarse el semáforo y una que otra cosa, pero recordemos, ahora que usted tiene allí esa paletita para que... Sí, es prevenir. ...seguimos ilustre. Exacto, es prevenir, inclusive el segurín también en la espalda lleva el escudo. Es prevenir, es educarse en cultura ciudadana, ¿a través de qué? De los diferentes valores, la responsabilidad, la tolerancia, la transparencia, el respeto, la coherencia, la justicia, la ética, todos los valores, la solidaridad. ¿Valores y principios? Valores, principios, ética. Yo tuve, cuando estaba activo en la policía, teníamos, y fuimos, ganamos a nivel nacional el segundo puesto en un juego lúdico, didáctico, escalera, que tenía que ver con ética, valores y principios. Entonces, eso encaja dentro del programa de cultura ciudadana, si soy responsable, si soy solidario, solidario para pasar la cebra, en este caso la mascota que también hace parte ya de nuestras familias, de nuestros hogares. Sí. Que inclusive lo tengo dentro de otros los programas, ¿sí? Ah, interesante. Sí, claro, sí, sí, la verdad que soy animalista, tuve una mascota en mi casa por 13 años y hoy hace un mes, ayer hace un mes falleció y fue duro, duro porque Lucas era parte de la familia. Sí, claro. De mi niña, de 16 años, se la di al hijo hace 13 años, la mascotica. Sí, es un tema sensible. Sensible, exacto. Sensible porque las mascoticas hacen parte de la vida de uno ya. Entonces, he empezado hoy en diálogos con algunos compañeros también, inclusive del Centro Democrático, de lograr más adelante, Dios quiera, proponer una IPS para mascotas, de adopción también, que tenga que... Darles un trato digno como ser que tienes. Digno, exacto. La mascota es un miembro más de la familia. Bueno, dentro de estas actividades también quería resaltar lo que tiene que ver con cultura ciudadana para que... A ver, casi las personas no utilizan el puente peatonal. Y ha habido bastante... Eso también es cultura ciudadana. Sí, lógico, el puente peatonal, que lo suban. Cuando nos ven allí haciendo campaña, no lo pasan, no se atreven ahí en la 14 o allá. Entonces, utilizan el puente peatonal y eso minimiza riesgos. Proteger la vida es nuestro... En mi barrio el año pasado pintamos todas las señales de tránsito. De los pares, todos. Con los vigilantes, organizamos y los pintamos. Ahora lo va a hacer en otro barrio también. Ya lo tengo proyectado porque hasta allá no alcanza a llegar de pronto la parte económica del municipio. El presupuesto. El presupuesto, exacto. Pero, porque eso es seguridad. Eso es prevenir, educar. Evitar que a través de un accidente una persona pierda o quede leccionada. Pierda su vida. Otro de los proyectos que tenemos es la masificación del deporte. A través, yo sueño con una ciclorruta aquí en Tuluá. Ciclorruta, ciclovías, darle continuidad que se perdió como escuela. Y, pues, modestia aparte, lo organizamos con Caliche, Carlos Urbano, en las ciclovías. Que regresen a las ciclovías los aeróbicos comunitarios. Ahora que está de moda el ciclismo, al picacho. O sea, que aquí a Río Frío que haya como ciclorruta de donde no hay espacio, pintarlas. Así es. Para que queden, que el ciclista sepa que debe ir por la derecha. Como alguna vez lo hicieron aquí con las motocicletas. Entonces, el respeto al ciclista. Yo he visto que Tuluá es una de las ciudades más grandes o que tienen, perdón, más cantidad de ciclistas. Aparte de los motocicletas. En el tema del empleo, Raúl, ¿qué ha pensado usted también en caso de llegar al Consejo de Tuluá? Bueno, dentro de esas propuestas, los vigilantes. Ellos, si los ayudamos, si les colaboramos, si las comunidades, los moradores de los barrios se sensibilizan. Y tienen en cuenta que ese señor vigilante tiene un hogar, tiene una familia y que de él dependen y colaboran contribuyéndole con ese pago, pues mejoran sus condiciones. Claro. Y para otros sectores de la sociedad, o sea, aparte de los vigilantes, para el resto de la ciudadanía, también, ¿qué otras opciones habrían? Bueno, yo pensaría, lógicamente, emprendimiento. Emprendimiento, capacitación, especialmente las mujeres. Las mujeres en Tuluá, esa es parte de la abeduría que uno como concejal debe hacer, que se cumpla con la empresa privada y pública por lo mínimo, el 30%, que las mujeres tienen el derecho a trabajar, a su empleo, a su emprendimiento, a que participen de este proceso. Es apoyarlas, apoyar más, crear esos acuerdos, que nuestro alcalde próximo tenga esa opción desde el Consejo Municipal, de que es donde salen, pues, ya las leyes. ¿A quién apoya, Raúl, a la alcaldía? A John Jairo Gómez, ayer se hizo la adhesión en el Club Colonial. La idea es, y al departamento, a Julio César García, cartagüeño, paisano, psicólogo, colega. Ah, lo vamos a tener aquí tranquilo, no me preocupes. Exacto. Entonces, él también, por él, nuestro candidato a la gobernación, el doctor Laurido, por ahora, pues, es la... Sí, también lo vamos a tener por acá. Ah, bueno, que bien, excelente. Entonces, ese es el grupo, digamos, de Centro Democrático, al cual, pues, apoyar, apoyar. Bueno, le cuento más también, lo de la inclusión. Vamos a acelerar un poquito. Ok, los parques biosaludables. Haciendo carrera, proyectos, propuestas, con el doctor Julio César, hemos hablado con los señores senadores al acercamiento, para que en Tuluá, en algunos barrios específicos, simplemente, y se incremente. Yo hablaría de cinco. Sí. Comprometo, pues, para que en esos cinco barrios haya el parque biosaludable, entre ellos, pues, lógicamente, los barrios donde he tenido influencia. ¿Cuáles? 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 Pues, yo hablaría de dos por ahora, que son los dos barrios donde yo viví 10 años, ahora 16. Yo hablaría en este, porque está el parque, pero no tenemos el parque, pero árboles, a la orilla del río Morales, entre ríos, y en el barrio Prado del Norte. Ok. También, Senegueta o La Ribera. Descentralizar los parques biosaludables. Sí, porque es que en esos sitios, como escuela, yo era el padrino, digamos, así como escuela, íbamos a esos dos sectores. y la cruz. Se conoce la necesidad. Y la cruz, sí, lógico. Entonces, es descentralizarlo, exacto. También, lo de la ciclovía, ya le dije, la cultura, innovación, el turismo, ya que se agotó el tiempo, el tiempo en televisión es... Y también esa partecita del turismo, el turismo, ¿cómo la promovería? Porque una de las cosas que siempre preguntamos los candidatos es, ¿cómo hacer para que Tuluá sea más turística? A ver, aquí en Tuluá, existen, y hay, hay donde ir a visitar, tenemos el jardín botánico, el picacho, la marina, si usted va hacia Río Frío, Trujillo, o sea, tenemos todo dado. Con las empresas de turismo, a nivel valle también, también hay programas, propuestas, proyectos. Entonces, es fortalecer y motivar para que los diferentes comités, todo esto funciona con comités, pero no comités de reunión, de mesa, de tinto, porque yo pertenecí mucho a estos comités de prevención en drogas, los niños, emprendedores, todo, pero la verdad es, impulsar, dar mecanismos, ayuda y controlar que el presupuesto que hay, verdaderamente se invierta en estos aspectos, que tienen que ver con deporte, con arte, con cultura. Hoy en día, todas las propuestas y los políticos se encausan a lo mismo, con seguridad, cultura, turismo, arte, deporte, pero se debe actuar con, pienso yo, hay que hacerlo también pensando con hechos, sí, sí, algunos, respeto el liderazgo de muchos años, promotores que han reflejado y han dejado pues huella, huella en el tragar de sus vidas, de pronto el GOTOS tienen sus ideas, la juventud, los jóvenes tienen sus ideas y la están viviendo, nosotros cuando estábamos en la escuela teníamos el grupo de labor social, los grupos, los jóvenes que hoy en día tienen 30, 36, desde el 96, y de los cuales espero también pues el apoyo, que saben, ya se trabajó con ellos, conocen mamá noeles, papá noeles, todo este proyecto que participamos, que los apoyamos, que los orientamos y que hicieron parte de los programas y campañas institucionales. Bueno, usted aspira llegar a este consejo, usted sea parte de la renovación, porque usted sería una persona que llegaría con unas ideas nuevas a enfrentarse a todo lo que hay allí en el consejo, está preparado, ¿no? Sí, claro, y muy preparado, psicológicamente he estudiado, he participado, he ido al consejo municipal, este proyecto de vigilancia y seguridad comunitaria lo presenté en octubre, ante el consejo, los señores concejales, señores y señoras me permitieron presentarlo, llevé los vigilantes, la bicicleta, la tecnología, lo expliqué, lo presenté, participaron algunos líderes y presidentes de Junta de Acción Comunal, porque es así como se empieza a redondear y a organizar un proyecto, no se alcanzó a presentar a la alcaldía actual, porque apenas fue en octubre, el año pasado lo presenté, y entonces dije yo, no dejémoslo más bien para empezar, como propuesta de vigilancia y seguridad comunitaria, esa es la idea, esa es la invitación mía, también a todos los vigilantes, señores vigilantes de Tuluá, que hoy día no tienen uniforme, ayer estuve ahí en el 5, con el escenario, que si me hubieran dado la oportunidad de participar, porque ayer tenía, tenía estas 11 propuestas, 11 motivos, 11 razones, ¿cuáles son las 11 razones? muy rapidito, la primera seguridad, política pública, cultura ciudadana, política pública de cultura ciudadana, no un programa, apoyo a los vigilantes, 5 parques biosaludables, el día de la reserva, existe, es ahora en agosto, finales, pero hay que, exacto, masificación del deporte, ciclorrutas, ciclovías, más empleo para mujeres, importante, la inclusión en todos sus aspectos, Tuluá Verde, ecología, medio ambiente, y la IPC para mascotas, esos son mis 11 propuestas, 11 motivos, 11 razones, 11 razones, por eso soy el número 11 del Centro Democrático. Ok, ya en los últimos 30 segundos, Raúl Rodríguez, candidato al Consejo de Tuluá, por el Centro Democrático, número 11, comisario de la Reserva Activa, psicólogo social de la UNAD, mejor dicho, con más preparación que, ni para dónde, por qué votar por Raúl Rodríguez, al Consejo, este 27 de octubre. Gracias, a los tulueños, tulueñas, a los amigos, a la Reserva Activa, de todas las Fuerzas Armadas, de la Policía, a los Vigilantes, a la Policía Cívica, que un día me apoyaron y me colaboraron, a los que fueron niños policías por un día, que ya hoy son jóvenes y pueden votar, a los grupos de labor social, a la comunidad, a mi familia, amigos, compañeros, parientes, todos en general tulueños, voy a trabajar de la mano. Soy de los que sí recorren a pie, y llega a las comunidades. Estoy llegando con Segurín, presentando mis propuestas, visitando a mis compañeros, amigos y los diferentes barrios de Tuluá, para que juntos logremos estos propósitos, estas propuestas, y que se puedan llevar a cabo y realizar con nuestro próximo alcalde. Yo diría que una de las formas de hacer política, o el arte, es el arte de servir. 32 años llevo aquí en Tuluá, de los cuales los medios de comunicación son testigos, las comunidades, los diferentes grupos. les pido su voto, su acompañamiento, a conciencia y responsable, que analicen estas 217, 19 propuestas, para aquellos 16, 17, que lo lograremos, Dios quiera, Dios quiera, el apoyo de ellos, de la familia, de mis amigos, para que podamos participar y llevar a cabo estos proyectos y propuestas. Raúl, muchas gracias por acompañarnos, Raúl Rodríguez, candidato al Consejo de Tuluá, y gracias a Segurín también que nos acompañó, seguido con todo, ¿no? Sí, su ley, gracias. su publicidad. Muchas gracias, Raúl. Y ustedes, muchas gracias, amigos excelentes, por acompañarnos, encontramos el próximo martes, ya, Dios mediante, después del festivo, estaremos nuevamente con gente con bollo, y su jipatiño, los invito para la hora de la tarde, no se olviden, cenes y noticias. Muchas gracias. Gracias.